Que no lo he impidido, pero hoy voy a pelear con todo mi amor Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Te voy a demostrar que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida, que más da que ya no tengas miedo Ven toma mi mano y busquemos juntos la felicidad Ah mi sombrero Listo Te la dedico mujer Te la dedico Abraza a Emilio, correle, correle